Comienza lo que es esta formalización contra el carabinero que mató a este joven en Panquipulli. Vamos a escuchar. ...con fecha 3 de febrero del mismo año, junto a otros dos funcionarios de carabineros agregados en la misma fecha. Es decir, dos días antes de la fecha señalada, se aproximan a solicitarle su cédula de identidad. Y frente a este requerimiento, Martínez Romero levantó una de las armas blancas que portaba, intentando atacar al funcionario policial, quien reprocede y saca su arma de servicio de revólver calibre de 38 milímetros, mientras Martínez Romero avanzaba hacia él, efectuando un disparo al suelo. Martínez Romero, pese al disparo efectuado, no depuso su actitud, y siguió acercándose de frente al funcionario policial con las armas blancas a sus manos, y comienza a retroceder por 18 metros aproximadamente, manteniéndose de frente a Martínez Romero, siendo seguido por éste, llegando hasta calle Martínez de Rosa, esquina Pedro de Valdivia, en la misma ciudad de Panquipulli. Una vez en esa intersección, nuevamente la víctima es compelida a dejar las armas blancas que portaba haciendo caso omiso de ello, exhibiendo las armas que portaba y realizando amenazas hacia los funcionarios de carabineros, ubicándose tras una estructura rectangular metálica que había allí para continuar de manera amenazante levantando con sus manos uno de los maquetes. Acto seguido, el imputado efectúa dos disparos más al suelo, uno de los cuales logra herir a la víctima en una de sus extremidades inferiores, y el otro disparo impacta en la estructura metálica ya señalada, para luego la víctima abalanzarse directamente contra el imputado con un martete, en cada una de sus manos, quien retrocedió efectuando un cuarto y quinto disparo, que impactaron en el tercio medio del mundo derecho y en la zona fosa ilíaca derecha, lugar donde la víctima mantenía un cuchillo de mango negro y hoja metálica al interior de su ropa interior. Luego, el disparo recibido Martínez Romero se desestabiliza y comienza el curso de caída en dirección al suelo, instantes en los que finalmente el imputado efectuó un sexto y último disparo innecesario, en la zona toráxica, alcanzando a la víctima a enfrentar con uno de los machetes la gorra del imputado. Este último disparo que efectúa el imputado provoca una herida transfixiante cardíaca por proyectil balístico que le causa la muerte en el lugar. Tal disparo excede la necesidad racional del medio empleado por el imputado para impedir o repeler la referida agresión. Las lesiones sufridas por la víctima a raíz de los disparos son siete, cuatro de las cuales corresponden a orificios de entrada y tres orificios de salida. Uno, la lesión mortal ubicada a dos centímetros a la izquierda de la línea medial external y a 132 centímetros del talón, que penetra el celular subcutáneo e ingresa a cavidad toráxica por el cuarto espacio interpersonal paraespernal izquierdo. Rompe pericardio provocando herida transfixiante del ventículo izquierdo, continúa provocando herida transfixiante en músculo de afragma y borde del lóbulo hepático izquierdo con hemoperitoneo de al menos 300 cc. Para dirigirse hacia la cara lateral de la vértebra al umbral uno, complementando un trayecto intracorpóreo aproximadamente de 25 centímetros. Tiene una direccionalidad de arriba hacia abajo, adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. Dos, herida con anillo contu erosivo, ubicada en la fosa ilíaca derecha de 2.5 por 3 centímetros sobre el medial artiginal derecho. Penetra piel, planos musculares y provoca fracturas con esquilas óseas y se encuentra proyectil balístico. Tres, herida con anillo contuso erosivo, de 1.1 centímetros de diámetro ubicada en la cara anterior del sumedio, muslo derecho, a 62 centímetros del talón derecho. Completó una trayectoria intracorpórea de 14 centímetros. Y cuatro, herida con anillo contuso erosivo. Bueno, y parte entonces de la audiencia de formalización con respecto a la muerte del malabarista en Panguipulli, Francisco Martínez, se está entregando los antecedentes del informe balístico de las perices que ha desarrollado la policía de investigación. Y vamos a estar más adelante justamente con lo que son las definiciones por parte del juzgado de garantía de Panguipulli y los antecedentes que se vayan conociendo de este caso. Volvemos con Rodrigo Pérez, con parte de la información policial.